Hola, yo soy Karina Aguirre de General Dehesa, Córdoba, Argentina. Te preguntarás por qué un tenedor. Bueno, a pedido de uno de mis suscriptores que me sugirió hacer la técnica que hicimos en el disco verde, el Retro 1, me sugirió en vez de pasarle la espátula, pasarle un tenedor. Así que hoy vamos a probar a ver qué sale. Perdón las manos porque bueno, hace un rato ya que estoy pintando y la verdad que siempre tengo las manos impresentables. Pero bueno, lo que importa es lo que tenemos sobre la mesa. Mis colores acrílicos fluidos preparados con un medium que preparo con 50% de cola vinílica y aproximadamente un 30% o 25% de agua. A esa mezcla, a ese medium que me queda bien, bien líquido, se lo voy agregando a mis acrílicos decorativos, ¿sí? A los acrílicos decorativos comunes. Hoy tengo un color ocre, turquesa, azul, negro y probablemente utilice también un poco de blanco, que siempre, siempre uso blanco. Todos tienen la misma consistencia, la misma fluidez. Tómate el tiempo de mezclar bien estos colores, revolver bien hasta que la pintura esté bien integrada y no tiene grumos. Eso nos garantiza un resultado óptimo, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar sobre un fibrofácil que está sellado así, digamos muy rápidamente con una base acrílica color manteca. A veces utilizo manteca para que se vea mejor sobre el blanco. Fíjate que es un fibrofácil común y me consultaba en el otro día cómo lo pego a mi otro fibrofácil o a un marco. Lo adhiero generalmente con cola vinílica, ¿sí? Utilizo un bastidor invertido, ya te lo muestro. Fíjate, por ejemplo, acá tengo otro bastidor que es mucho más grande, es de otra cosa, sí, pero es para mostrarte. Aquí tengo mi bastidor invertido de fibrofácil. Lo pinto generalmente a este bastidor, le coloco enduido, si tiene algunas marquitas, lo dejo bien prolijo, lo lijo bien y lo pinto de un color. Y después, estos fibrofácil que utilizo para hacer esta técnica, los, cuando ya están secos, barnizados, bien brillantes, lindos, los adhiero, ¿sí? En este bastidor más grande con cola vinílica o algún adhesivo de contacto, ¿sí? Por detrás, de acá le coloco un ganchito o un alambre con unos tornillitos para colgarlo en la pared. ¿Se entendió? Espero que se haya entendido. Bueno, apartamos de este bastidor y continuamos con nuestro fibrofácil. A veces es más fácil trabajar con este tipo de maderitas y sobre todo se ven mejor cuando queremos hacer un video. Pero estas mismas técnicas se pueden aplicar, por ejemplo, sobre la tapa de una caja, sobre un bastidor de tela o sobre un bastidor como el que te mostré recién, que hemos hecho muchas veces, de fibrofácil en el formato que vos quieras, triangular, rectangular. Vos aprendes la técnica y después lo aplicas en la base que vos quieras aplicarla, ¿sí? O sobre a lo mejor letras o formas, estrellas, círculos, formas de las que vienen precortadas también en fibrofácil. Yo siempre sello un poquito, generalmente, no siempre, pero generalmente lo sello para que tenga un mejor agarre esta pintura, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar. Vamos a comenzar a hacer estos círculos de la misma manera en que lo habíamos hecho con nuestro bastidor verde, nuestro retro, mejor dicho, no era un bastidor, y vamos a ir agregando en estos círculos pintura de manera de ir formando un diseño que a nosotros nos guste. Alternando, probablemente, si a vos te gusta, los podés hacer exactamente iguales. Y si no, podés ir alternando la disposición de los colores como para que te queden diferentes unos de otros. Eso ya está en vos como quieras hacerlo y como a vos te guste, ¿no? El resultado después que tengas. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y ahora a mover, a inclinar. Me comentaban en el otro video que hubiera estado bueno que salieran más celdas. Y si yo pensaba lo mismo, hubiera estado bueno. Pero... Es como te digo siempre. A veces salen y a veces no. Y a lo mejor también es por esta manera de volcarlos que no salen tanto. Gracias por la idea del tenedor Estuvo buenísimo Ah, me encantó Hay partes que parecen, no sé, dorado Fíjate ahí Parece dorado ese ocre Pensé que esas partes con el tenedor Quedaron fantásticas Y este sí creo que hizo un poco más de celditas A ver ahí Tengo la sensación de que cuando Tocamos, movemos Ahí se generan más celditas Que si dejamos esos círculos estáticos Me olvidé creo de contarte que le había agregado a cada uno de mis colores menos al blanco El lubricante con silicona Este W80 Lubricante de siliconas Así se llama Que es para plásticos, metales, distintas cosas Y se venden las ferreterías También por algunas consultas que tengo Voy tocando los bordecitos Y se venden las ferreterías Espero que te guste Porque la verdad que para eso lo hago Para que les guste Para que lo aprendan Para que lo pongan en práctica Es una técnica súper moderna Ahora Ya que lo tenés acá Aprovechalo Míralo Disfrútalo Y te muestro un poquito más Porque esto está precioso Mira acá Esa sombra En negro que está saliendo Ay me encantó No sé si poner el soplete o no Te digo No sé Porque tengo miedo que se abran muchas células Y la verdad que está tan delicadito Que me parece que no le voy a poner el soplete Ni lo voy a mover más Bueno Espero que te haya gustado Muchísima charla hoy Si no te gusta Bajale el volumen Y ya sabes Si te gusta Pulgares arriba Te podés suscribir Podés seguirme en Instagram Taller de Arte Karina Aguirre Y te espero en el próximo video Gracias por mirar Y por apoyar mi canal Chau chau